El Hospital de Cuidado Progresivo es un hospital que no se diferencia por servicios, sino por las necesidades que tienen los pacientes en cuanto a su pérdida de autonomía y cuidado, o sea que son vistos desde el punto de vista integral. Y no solamente tratar su enfermedad aguda, sino también para aprovechar el contacto con el sistema de salud para tratar todas sus patologías y mejorar la atención. Además tiene una tecnología única e innovadora en muchos aspectos, en lo que es cardiovascular, en lo que es neurocirugía, en lo que es ablaciones de arritmias, en lo que significan los quirófanos, la atención, la seguridad de los pacientes, la calidad de la atención. En estos dos años del proceso de capacitación al equipo directivo y a los jefes de servicio ha sido muy importante y se plasma en la realidad que es cómo progresa día a día con la atención. El doctor Díaz ha sido parte del proceso de todo lo que tuvo que ver con la programación, de cómo iba a atender el Hospital Ramón Carillo, la organización de sus servicios, así que la verdad que un orgullo que haya tenido él la amabilidad, la deferencia de presentar este libro en este lugar. Hay muy pocos lugares en el país donde tengan esta metodología de atención, que es por, de acuerdo a la complejidad del paciente, ya dejando los clásicos servicios, bien como lo dice el doctor, porque los pacientes, bueno, tienen justamente muchas patologías, si bien pueden ser requeridos por una especialidad, pero a su vez tienen otras comorbilidades, entonces esto hace una atención transversal, mucho más completa y mejora la calidad justamente y también en utilizar los servicios, servicios críticos como pueden ser, por ejemplo, en el área de enfermería.